Música Amigos de Meldon Sports, esta si es importante e interesante Nos encontramos con Carlos Mendoza, el dirigente del equipo de los MECS Carlos, bienvenido y gracias por la oportunidad Si no, gracias a ustedes por dame la oportunidad, un placer de verlos El equipo empezó jugando un béisbol muy por debajo de lo que se esperaba Pero ahora mismo es el equipo más caliente de toda la liga nacional Si, mira, gracias a Dios, pues crédito a los muchachos Que cuando la cosa estuvo un poco difícil, pues al principio de temporada Ellos nunca bajaron la cabeza, siguieron compitiendo, siguieron trabajando Y mira, gracias a Dios, esta es una mejor posición Pero entendiendo que falta mucho para recorrer Ha tenido que batallar con muchas lesiones de jugadores importantes Empezaste el año con un plan y en el transcurso de la temporada Ha tenido que implementar otro Si, bueno, todos los equipos pasan por esa situación Aquí todos sabemos que cuando tu juegas 162 juegos Vas a tener altas y bajas Y tú necesitas profundidad Gracias a Dios, pues hemos tenido ese refuerzo que viene de AAA Que viene de adquisiciones que hemos tenido de otros equipos Y han contribuido Y aquí estamos, pues las lesiones son parte del juego Y hay que seguir batallando Y buscar la manera de cómo ganar juegos de pelota Hablando de AAA, tres jugadores que se han convertido En parte fundamental del día a día para el equipo Nos referimos al dominicano Daniel Núñez A José Iglesias del Candelita Y a Mark Vientos Que ha venido a aportar esa cuota de poder Que el equipo necesitaba Sí, mira, tres piezas que tú nombras Que de verdad que han sido increíbles La ayuda y la entrega Y todo lo que significa para los MES de Nueva York Han sido piezas súper importantes Y hay que darle crédito a ellos Que cuando estuvieron en AAA Cuando se les da esa noticia De que no van a estar con el equipo de Grandes Ligas Eso no es nada fácil Y ellos siguieron trabajando Y pues gracias a Dios están aquí contribuyendo Un pequeño dolor de cabeza Bueno para el dirigente Ya por ahí está Stanley Marte recuperándose de la lesión Ya tuvimos informaciones de que Quenta Maeda Se entrega al equipo Se integra al equipo Senga Que Senga, perdón Se integra prontamente al equipo Esa noticia para un dirigente Que ha tenido que hacer Como decimos en buen dominicano De tripas corazones Para mantenerse en la pelea Sí, mira, obviamente pues Stanley Marte Es una pieza fundamental en este equipo Estamos esperándolo aquí De que se una pronto Y sí, así como tú mencionas Pues Senga Y todos ellos pues Para nosotros es importante que estén sanos Prácticamente ha caído como un amuleto Luego de la presentación de la canción Oh My God Del Candelita Iglesias El equipo cambió rotundamente Era así Obviamente Lo que ha traído al equipo Pues La energía positiva Todo lo que hace ahí dentro del club Pero como juega la pelota Pues Se lo goza Lo disfruta Te da buenos turnos Juega buena defensa Corre las bases Y todos los muchachos se contagian Eso ha sido De verdad que Tremenda visión Gracias Carlos Por la oportunidad Éxito En lo que queda El resto de la temporada Y esperemos verlo también En los play-offs No, no, gracias a ti Carlos Mendoza estuvo con nosotros